¿Qué pasa Gentucilla? Bienvenidos a otro capítulo de Survival Constructor Esta serie que estamos haciendo de construcción, como veis ya he avanzado bastante en el tema de nuestra industria Ya he conseguido muchísimo más, aquí tenemos los ladrillos ya Ya he conseguido muchísima más arcilla porque aparte de generarse también, como dije en el primer capítulo Que se generaba muchísima arcilla en los pantanos También tenemos la suerte de que se genera muchísima arcilla en zonas de agua que no son muy profundas Es decir, que tienen un bloque de altura o así, se genera bastante arcilla Y tenemos aquí la suerte, que he estado mirando, de que tenemos varias zonas de agua que no son muy profundas Y me ha permitido conseguir bastante arcilla Como veis ya he colocado toda esta parte de ladrillo Esto será la recepción Y vamos a intentar en este capítulo ir construyendo un poquitín más la altura que le metemos a esta parte Y demás, esas cosillas Y bueno, en este capítulo nos centraremos un poquitín en avanzar en lo que es la construcción, la estructura de nuestra industria Y en el próximo capítulo seguramente empezaremos con el tema de la fábrica de hormigón Que tengo pensado ponerla por aquí detrás como si fueran unos depósitos de estercilíndricos de hormigón Y entrará por aquí ya convertido en hormigón sólido Es decir, el polvo de hormigón estará en los cilindros Bajarán con un sistema que pondremos de redstone Pasarán por el lado de un depósito de agua Se convertirán en hormigón, unos pistones, nos tirarán los bloques de hormigón hacia aquí Y aquí nosotros tendremos la zona de minar A ver cómo lo hacemos Y vamos a dormir para no tener problemas Así que chavales, suscribiros si no estáis suscritos al canal Que es totalmente gratuito Darle like al vídeo Activar la campanita para estar atentos a nuevos vídeos Ya sabéis que estamos subiendo casi todas las semanas Las mejores semillas de Minecraft Tanto para PS3, Xbox 360, Xbox One, PS4 Vamos, la versión de consolas Y muchísimas cosas más que subiremos Aparte de esta serie que darle muchísimo apoyo Chicos, compartir Porque es una serie bastante chula Aunque va lenta Pero bueno, es todo sobre construcción La fábrica de hormigón cuando la hagamos Estará muy muy chula Es muy muy versátil Aparte de que muy útil Lo malo Bueno, se podría hacer de otra forma Pero bueno, es mi diseño No lo he copiado de ningún sitio Es como sé yo hacer las cosas más o menos Y la haré Y está hecha Será, bueno Será hecha para que nos dé Tres stacks de hormigón Ya procesado Es decir, el bloque de hormigón Y bueno Pero eso ya será en el próximo capítulo Ahora vamos a seguir con el tema de La construcción de nuestra fábrica Que me temo que vamos a quedar sin ladrillo Pero bueno Voy a Esto por aquí Y así Vale, aquí con que me he topado Con un ladrillito que estaba ahí puesto Ok Vale, esto Sí Vamos a dejarlo así La altura Quiero que sea bastante alto La verdad La verdad Vamos a dejar este bloque así Y vamos a meter otra altura más Antes de hacer las ventanas De arriba Las típicas ventanitas que tiene Una industria Una fábrica Que suelen ser altas Vale Sin caernos Aquí tenemos un par de ventanitas Hacia la parte frontal Esto es la recepción Y aquí la altura Yo creo que esta altura Sería ideal aquí Para llegar hasta aquí Y aquí pegar otra altura más Yo creo que sí Yo creo que estaría Bastante bien Yo creo que estaría Bastante bien Es más Vamos a hacer una cosa Aquí hay un bloque de altura Un bloque y medio Pero bueno Un bloque de altura 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques de altura Yo creo que 8 bloques de altura Estaría bien Para el total de la fábrica Creo, ¿eh? 8 bloques de altura Y... Vamos a ver 8 bloquitos de altura Así El techo Dije que iba a hacerlo De... De roblo oscuro Y estoy pensando De... De no hacerlo así De a ver como Vale, ahí estaríamos Estoy pensando De cómo hacerlo Quizás Poniendo igual Piedra por encima Quedaría Bastante Chulo No sé No sé No sé qué hacer No tengo Piedra No Vale Voy a bajar Y aquí No tengo más Ladrillito Tengo este poco Lo que voy a hacer Es coger del horno Que por cierto Aquí Como veis El horno de fundición Ya está A pleno rendimiento Ya cogí arena Vale Muchísimo carbón Fui a minar Como esta zona Será el almacén Que... Bueno Intentaré poner Más baules Hacia arriba Y tenemos aquí Maderita Bueno No tengo mucha madera Pero bueno Ya tengo por ahí Tengo piedra y losas Lo que sí tengo Muchísima arena Y grava también Para hacer el tema Del hormigón Aquí ya tengo Algún que otro cristal Tengo muchísima arenisca Quitada de ahí De la mina de arenisca Aquí tengo Diorita pulida Que es de lo que tenía pensado Hacer Los depósitos De hormigón Que eran ahí fuera Y aquí tengo Reston Todo el resto Que fui consiguiendo Aquí tengo tintes Que bueno Son los tintes Típicos de las flores Y tal Que me puse ahí A conseguirlos Mientras se cocinaban Todos los Todo lo que tenemos Por aquí En el horno de fundición Que está cociendo Y vamos a ver Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y aquí creo que Hombre Menuda liada A ver Aquí tengo Una Hombre Hombre Tengo Esto Esto Va a las 64 Dame otro de 64 Y así hacemos Vamos a Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ya tenemos Y ya tenemos Un stack más De Piedra de ladrillo Bloque de ladrillo Bueno Ladrillo en definitiva Esto por aquí Y ahora Esto por aquí Bueno Ahí estamos Vamos a tener que ir A por más Arcillita Porque esto no llega Ni de coña Vamos Pero Yo creo que Hasta aquí Poner una altura Hasta este Poner una altura Y después Y después Seguir subiendo Eso quiere decir Que vamos Intentar acabar Esta parte Voy a intentar Acabar esta parte Que aquí Solo va a ser Esta altura Vale Ahí estamos Y aquí arriba Mi intención Es poner Mi intención Es ponerle El techo De Bueno De De Losa de piedra Pero Es que no sé Estoy pensando No sé Cómo hacerlo La verdad Vamos a ver Vamos a ver Es que no sé Si poner losa de piedra También Es que losa de piedra Bueno Quedaría feo La verdad Voy a mirar Una cosa No Aquí no era Aquí Vamos a Coger esto Vamos a Procesar La madera Vale Vale Vamos a mirar Qué tal Queda esto Desde fuera Vale Esto es Todo así Es Probar Ya sabéis Survival es lo que tiene Vale Vale Pude coger También losas De piedra Y miraba Cómo quedaban También Vamos a mirar No me entusiasma Mucho la idea Quizás Quizás Las losas De piedra Quedan mejor Vamos a dormir Esto es todo Prueba y ensayo Prueba y ensayo Necesito Dónde está Mi hacha A mi hacha La tire Pues necesito Coger un hacha Para quitar Eso Y necesito 43 ¿Qué hacen aquí? 43 losas De piedra Bueno De momento Me llegan Para hacer La prueba Vale 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 Mapa Es quitar esto Sé que se puede hacer pesado Esta forma de jugar Que tengo yo Pero es lo que hay Es como juego yo Yo juego así Podemos hacer lo mismo Que en la parte inferior Es decir Esto sí Vale 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 Necesitaría Tinte negro Un momentín Vamos a ver también Cómo queda esto Vale Vale Yo creo que queda mejor A ver Es la fachada Aún no está Nada hecho Entonces lo vemos así Pero yo creo que queda mejor Vamos a Que Que bueno Podíamos hacer eso así Y lo que es La parte interior Del Del techo En En madera De roblo oscuro Que tenemos bastante Vamos a ver Si encontramos Un calamarcillo Allí en Zambia Mirar Aquí tenemos Arcilla Mirar aquí Cuánta arcilla Hay Unas buenas Betas de arcilla Que tendremos Que venir Para conseguir Y Acabar Nuestra fábrica Porque estoy seguro Que no No nos llega Y qué pasa Los calamares Que no habitan En esta zona O qué Vale Pues no hay Calamares Bueno Pues no No hay Calamares Aquí Voy a ir a la zona De allá Que es mar abierto Bueno Creo que tengo entendido Que ahora Los calamares No se generan En ríos Ni lagos O algo así No sé No sé No sé Vale Por que me agacho Vamos a por Calamares Quiero ponerle El cristal negro A nuestra Fabriquiz Tenemos un caballito Que pasa Pezuñitas Vamos a Aquí hay calamares Venir aquí Calamares Buenísima Aquí Vale Buenísima Vamos a subir Que nos morimos Y este ¿Qué hace aquí? Vamos aquí Y venir aquí Calamares Madre Vale Tinta 12 de tinta negra Perfecto Y aquí tenemos más Voy a coger Y vamos a Donde Por allí Vamos a Tintar unos cristales Opa Esto es lo que tiene Jugar en survival Así Y de dedicarte A la construcción Que tienes que andar A moverte De un lado Para otro Si estuvieras En creativo Bueno pues Era pulsar Un botón Y ya tenías Todos los materiales Pero a mi me gusta Jugar así Me gusta el survival A ver Yo creo que todo el mundo Jugamos así Y todo el mundo Nos gusta hacer Nuestras construcciones Dentro del juego Estos tablacitos Vamos a meteros por aquí Y cristal Dame cristal Y vamos a tintar Esto Voy a hacer una prueba Sí Vale Era así Perfecto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que me lío Vale Vale El tinte negro Vamos a dejarlo Por aquí Y el cristal Sí Prefiero Paneles Ah vale 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 Ah sí Vamos a ver Me mentir Creo que Paneles Es mejor Vale Vale Perfecto Aquí no Aquí Dentro Los pondremos O 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 de otro color Pero negros no Negros hacia afuera solo Y Dame Una Cuatro Vale 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 Creo que Sí Está listo Pues vamos a ver Cómo queda desde aquí Bueno 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 No está mal No está mal No está nada mal Esto ya es otra cosilla Y después hay que ver que Por ejemplo Ahí sube más Ahí encima llevará Pues unas ventanitas De un solo cuadrado A lo ancho Hacia arriba Bueno Y de Cada ventana Pues tendrá Un largo De Tres Cuatro Cuadrados Tres Cuatro Cuadrados A ver lo que nos da Que queda un poquitín Simétrico Y yo creo que Queda bastante Chulo Y pues ahí En el fondo Se verán Las dos Cilindros De De Diorita pulida Que serán Como los depósitos De hormigón Y quizás Ahí encima Haga dos Chimeneas Bueno 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 Como se está poniendo Esto Como se está poniendo Esto de Atractivos Que por cierto Dame 15 De este Cristal Si Voy a meter Ya aquí El cristal Negro Y este Cristal Bueno Yo creo Vale Me faltan Tres Aquí Un Dos Tres Un Dos Y tres Bueno Yo creo Que así Está bien Aquí tendremos Que delimitar Una zona De peligro Porque tendremos Nuestra Fabricucci Salir de aquí Nuestra fábrica Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Justo Vendría Aquí No puedo Venir Aquí Tiene que Venir Para atrás Entonces Tendremos Que poner La producción Un poquitín Más Para atrás Bueno Bueno yo Lo veo Bien Yo lo veo Bien Así que No creo Que Quizás Traigamos Un poquitín Más Hacia aquí Nuestra Fábrica De De Hormigón Y esta Parte Pues quizás Hagamos Algún Tipo De Pues de Fábrica De Oxidiana O Depende Depende O quizás Ampliemos Hacia atrás También Con una puerta Por aquí Para hacer Tal Fábrica Pero Depende A ver A ver Cómo Hacemos Cómo Distribuimos Después A partir De Ahora Aquí Tenemos Que También Hacer Una Pequeña División Y Tal A ver A ver Cómo Hacemos Voy A dormir Para Evitar Problemas A ver Cómo Hacemos Como Enseñando Así Todo Poquito A poco Pero Seguramente En el próximo Capítulo Ya Tenga Esta Zona Ya Levantada Y Es que En el próximo Capítulo Seguramente Empiece Ya Con El tema De La Fábrica De Hormigón Tendré Que Tener Todo Esto Levantado Y Esta Parte Ya Nada Preparada Para Hacer La Fábrica De Hormigón La Fábrica De Hormigón Nos Llevará Mucho Tiempo No Si me da Tiempo De Hacerlo Tengo Que Tener Todos Los Materiales O Subirla En Un par De Capítulos No Se Tengo Que Mirar Tengo Que Mirar Cómo Hacerlo El Enderman S Bueno Pues Como Veis Esto Ya Va Tomando Forma Ya Veis Cómo Va Funcionando Todo Ya Tenemos El Tema Del Almacén Ya Preparado Y Tenemos Esto Aquí Ya Bastante Listo Así Que En El Próximo Capítulo Cuando Entréis Pues Ya Tendremos Todo Esto Ya Levantado Y Empezaremos Con El Tema De La Fábrica De Hormigón Así Que Nada Gentusilla Suscribiros Al Canal Si No Lo Estáis Darle Like Al Vídeo Darle Apoyo Compartir Con Vuestros Colegas Activar La Campanita Para Estar Atentos A Todos Los Vídeos Que Se Vienen Todas Las Semillas De Minecraft Y Demás Y Ya Sabéis Todo Es Gratis En Este Canal Vamos Y En Todos Me Caio Esto Pero Bueno Sin Más Hasta La Próxima S S S